Durante el transcurso de la semana visitamos el Hospital Materno Neonatal Eloisa Torrente Vidal para participar de la jornada de cierre de la Semana Mundial de Lactancia Materna. Muy buenos días, sí, es 7 de agosto y ustedes saben que mundialmente del 1 al 7 de agosto se instituyó como una fecha destinada a la promoción de la lactancia materna y concientización social de la importancia que tiene la alimentación natural en la especie humana para el óptimo crecimiento y desarrollo de nuestra especie. ¿Cómo han trabajado aquí? Bueno, nosotros trabajamos todos los años, cada vez que se acerca esta fecha de manera muy intensa en lo que es promoción, difusión, trabajo con nuestras madres, trabajo con el personal. Este año hicimos folletería que se fue repartiendo y compartiendo en centros de atención primaria de la salud, en salas de atención primaria, hemos trabajado en conjunto participando en los actos que se llevaron a cabo junto con la maternidad de la Dulce Espera del Hospitaliano, que se llevó a cabo en el Salón Dorado del Regatas en una jornada también de concientización sobre lo que es la importancia de la lactancia materna. ¿Y hoy cerrando? Hoy cerramos. Estamos felices de todo lo realizado con varias novedades este año porque como ustedes saben, no es fácil sostener la lactancia. Una de las cosas más difíciles para la especie nuestra es sostener la lactancia materna. La OMS propone que tengamos en la especie como sustrato nutricional de nuestra especie, lactancia materna exclusiva de los primeros seis meses y complementada hasta por lo menos los dos años de vida. Ustedes saben que la mayoría no llega a cumplir los seis meses de lactancia materna exclusiva. Muchísimas madres dejan la lactancia al tercer mes, dejan de dar, de mamar y pasan al complemento o al suplemento directamente. O sea que nuestra tarea ahora, gracias a que estamos muy felices de nuestros resultados, porque de nuestra maternidad el 98% de las pacientes salen con lactancia materna exclusiva, pero hay que apoyar a este grupo de madres para que las sostenga. Los seis meses de lactancia exclusiva y bueno, ojalá lleguen a los dos años de vida con lactancia materna como leche que recibe el niño en esta etapa tan importante del neurodesarrollo. Sobre el final de la nota, ¿algunas de esas novedades? Bueno, de la novedad más importante, supongo que ustedes ya saben que prontamente se inaugurará las instalaciones del Banco de Leche Humana en nuestro hospital. Este Banco de Leche Humana ya está terminada la parte de ilicia, se está procediendo al equipamiento y bueno, esperemos que muy pronto lo podamos inaugurar y empezar a trabajar fuertemente para tener nuestro tan ansiado Banco de Leche desde la ley que se fue sancionada y difundida en el 2010. Ocho años después estamos con la realidad a las puertas.